Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a estar grabando como un video como entre plática, entre amigas, porque yo tengo mucho tiempo que no grababa así y pues yo creo que les queda compartir pues mis cositas, pues platicar entre amigas, ¿no chicas? Pero antes les quiero mostrar algo que me regaló mi amiga Melani, que les dije que el otro video les mostré que me regaló una plantita que está súper súper bonita y esta vez me regaló, este es como tipo cuarzo, y llegó y me dijo, y dice, mira best friend, me dice, mira lo que te compré y me regaló este cuarzo súper súper bonito, a ella le encantan todas estas cositas y le quiero comprar algún detallito, pero de este tema, no sé, así que se me hizo súper súper bonito y no sé, le quiero comprar algo, pero estoy pensando como que, que regalarlo, que le guste, ya se les haré, les voy a decir, digo, no sé, en el próximo video, cuando lo compre, les voy a mostrar qué es lo que le compré a mi amiga Melani, y luego trabajando con ella se me hizo muy chistoso, porque pues yo hablo pues inglés, español, ella habla inglés y filipino, ¿no? y pues este, a veces pues llegan clientes en español y pues yo trato de ayudarle o este, enseñarle un poquito español y le digo, ay pues este, enséñame un poquito este, en filipino, ¿no? y dije, vamos como con palabras pequeñas, ¿no? y le pregunté, oye, ¿cómo se dice gracias? y me dice salama y dije, ah, ok, entonces para el próximo cliente, pues le voy a decir, cuando se baña, salama, ¿no? pero todavía como que me da un poquito de pena, ¿no? se me da mucha, mucha pena y este, y le dije, oye, ¿y cómo se dice muchas gracias? y me dice, mucha salama ay no, mucha risa me da con esta, con esta, con mi amiga Melani y mucha salama, oh my god en fin, y bueno amigas, también me han preguntado cómo me ha ido en mi negocio de la, de la, este, Miriam Boutique y me está yendo muy bien, gracias a Dios no solamente lo hago por online, porque por online se me hace como que un poco no complicado, pero como que estoy muy ocupada como meterme mucho en la computadora y todo pero claro, si yo llego a tener este evento, si todo claro que se las contesto los mensajes y todo, nada más que como que me estoy concentrando más como que a mi alrededor ya sean, pues, mis vecinas, este, las personas que sean a mi alrededor porque también lo hago, este, por afuera, no solamente por online y creo como que eso como que me está como que más, este, enfocando más porque es como, pues, en vivo y a todo color, ¿no? y por online, pues, es un poco más, no difícil, pero sí me toma mi tiempo porque, pues, más aparte tengo mi trabajo, pues, mi familia, mi hijo este, y, pues, otras cosas, este, pues, lo personal, ¿no? de que uno, pues, tiene que hacer sus cosas, pues, que el que hacer, lavar la ropa que tener, este, pues, arreglar el cuarto, cositas así, ¿no? y para eso, pues, uno tiene que estar muy, muy concentrado, enfocado y estar poniendo fotos y todo, pues, en la página pero como les digo, este, sí, estoy haciendo las órdenes, este, por online y todo no, les voy a dejar la página, este, en la caja de descripción y también, ¿qué les iba a contar? les iba a contar otra cosa ah, me preguntaron acerca de este, ¿qué onda? ¿qué pasó con mi novia? este, ¿qué tenía? y, pero no tanto por eso me preguntaron me preguntaron bien por el anillo de compromiso que me, que me dio, pues, mi relación mi, pues, mi novio, mi exnovio porque, bueno, yo no ando con él y, bueno, yo creo que si tú estás como que compartiendo algo y de repente ya dejas como de compartir y si te preguntan como que yo creo que se quedan ustedes con la intriga, ¿no? de que, este, uno comparte y luego después ya no quiere compartir se quedan con la duda pero yo sé que es uno si lo quiere seguir, este, explicando, ¿no? nada es a fuerzas y yo sentí así como que, bueno, este, ya pasó no me siento mal en contarlo ni nada, para nada al contrario, este yo sé que, pues, muchos de ustedes se quedan como que con la intriga, ¿no? y, pues, sí, resulta que pues, en un post no sé si se acuerdan ya hace un tiempo de eso yo mostré que él me había pedido matrimonio sí puedo decir así como que entre comillas como matrimonio porque al momento que él me dio el anillo a los dos días yo se lo regresé ajá, exacto yo se lo regresé porque me di cuenta que ese anillo, este era para alguien más este, era para su pareja anterior que, bueno, ese anillo yo tenía con él creo que, no sé, como aproximadamente cuatro o seis años con él y resulta que que, bueno, yo me di cuenta no me pareció eso solamente fue a cambiar el size este, a limpiar el anillo y me lo dio este, no no se me hizo yo, ok, para que me entiendan no digo de que yo quería un anillo súper hermoso caro así, wow no, 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 no nada de eso yo lo que pensaba es de que, bueno, por lo menos de que cuando alguien va a comprar el anillo bueno, eso es mi pensar, ¿no? o estoy, este, como que soy más cursi o no lo sé pero si yo fuera, no sé hombre y, este, y yo sí le fuera a comprar el anillo de compromiso a mi novia creo yo que a lo mejor, este yo me tomaría mi tiempo pensando en la persona con la que voy a casar con la que estoy muy, muy enamorado y estar pensando en esta persona en el momento de escoger el anillo porque yo cada vez que yo iba a ver el anillo que él me dio no voy a pensar en los momentos felices o en nuestro compromiso ni en él lo que voy a estar pensando voy a estar pensando en esta en su expareja, ¿no? en fin él jamás se lo dio a ella pero sí era para ella en fin este sí me dolió darlo este sí lo sí lo admito sí me dolió eso regresárselo pero la verdad es que no lo podía tener así que se lo regresé y después de eso sí seguí con él pero ya no era lo mismo creo que otras cosas pasaron de que ya como que ya no me estaba gustando la relación pero no terminamos en buenos términos creo yo que este y él lo sabe le deseo todo lo mejor aprendí muchas cosas yo sé que él ha aprendido también cosas ambos y pero pues la vida sigue la vida sigue este y pues yo creo que las relaciones estas son para para ir aprendiendo y aprendiendo en que uno tiene que cambiar y también de que ya uno sabe qué es lo que está buscando en la próxima relación sobre todo eso ¿no? de que bueno ya sabes qué es lo que estás buscando que te tienes que enfocar ¿no? y bueno pues eso fue lo que pasó pero bueno ahorita estoy feliz con muchas ganas de hacer muchas cosas muchos proyectos como ahorita les digo que estoy muy ocupada en mi proyecto de esta de la beauty que acabo de abrir por online luego más aparte pues aparte de por online pues lo hago pues afuera de eso mi trabajo este en los videos y también pues quiero aprender muchas cosas cosas nuevas por ejemplo ya he ido al zumba pero quiero meterme como al gimnasio ya he ido al gimnasio ya unos tiempo para atrás pero quiero regresar echar muchas ganas hacer cosas nuevas amigas otra cosa que les quería comentar es de que yo no voy mucho a los eventos que hacen en youtube para mí esto es como es más tipo como que entre hobby yo disfruto mucho este grabar videos editarlos porque para mí es un hobby me encanta me encanta me fascina prendo la cámara y la verdad es que me fascina creo que nunca se lo se lo sé este como se dice comentado pero cuando yo quería grabar hacer videos no era enfocarme en hacer videos de maquillaje yo nada más quería prender una cámara y estar grabando no sé qué pero yo quería grabar y pues no sé hasta la fecha para mí es un hobby me apasiona muchísimo muchísimo ya que a veces me han invitado a los eventos como el último que pasó el de beautycon no fui no sé no me lleva mucho la atención y también por eso es de que casi no estoy tan enfocada en irme como los eventos como el último que pasó el de beautycon no me lleva mucho la atención este también me han invitado en la network que estoy en la de style hall mundo la verdad que se las agradezco muchísimo pero la verdad es que no sé no me ha llevado mucho la atención en ir a los a los eventos este como que soy yo como como que más hogareña y pues sí la verdad como les digo este no sé creo que para mí los videos siempre han sido como un hobby me apasiona muchísimo está grabando me pone de buenas estar como acá este atrás así como en la cámara y todo me fascina pero pues no así como que ando como en los eventos y todo eso la verdad no sé nunca me han llamado la atención si ahí no se me hacen como que pues sí muy bonitos eso sí sí son muy cansados porque pues estar caminando los tacones y todo eso o tacones bajitos pero sí es muy cansado amigas yo he conocido a muchas chicas allá en beautycon y eso es bonito estar conociendo pero la verdad es que no sé para mí no me no me llama mucho eso la atención no sé por qué y otra cosa también les quería preguntar si quieren que haga un video este del equipo que estoy utilizando para grabar ya sean las luces la cámara y bueno todas esas cositas me lo hacen saber y también otra cosa que les quería como ya como aclarar porque algunas como que se quedan como entre la duda de que si soy mamá sí soy mamá van a decir en serio sí soy mamá este nunca como que me abro mucho en el rollo este de como en lo personal pero creo que como que tengo como que abrir mi todo ¿no? este es otro canal de videos como de personal video blogs pero no sé dijo para qué digo para que los hago dos mejor aquí un video completo ¿no? pero sí aquí voy a estar grabando como charlitas a mi hijo no lo tuve la edad ni a los 15 ni a los 16 ni a los 18 ni a los 20 lo tuve hasta los 24 años así que para mí fue una edad que ya sabía que es lo que quería y todo déjenme saber si quieren que les platique no sé mi relación pues como mamá y todo pues me los han sabido también en la caja de comentarios y bueno amigas eso ha sido todo espero que les haya gustado les mando muchas bendiciones les quiero muchísimo y bueno pues yo me despido nos vemos hasta el próximo video hasta luego bye bye